Música De la mano de estos creadores volvemos a la siempre renovada figura del maestro. Desde sus propios estilos, ellos nos ofrecen un martí íntimo, onírico, trastocado en luz, sombras, rojos, blancos y negros que perduran, estallan, se difuminan. Estamos ante la obra de Juan Luis Maceo, Raiblen Freeman, Alexis Pantoja y Juan Ramírez, quienes convocados por la UNIAC en Granma protagonizaron esta, sin dudas, excelente propuesta. Hoy estoy convocado por la filial de la UNIAC en Miami para una exposición virtual por su 125 años de caída en combate y no creo mejor oportunidad para mí que hacerlo desde mi obra pictórica. Agradecer a la UNIAC por tenerme en cuenta para esta exposición virtual. Yo soy un hombre sincero contiene una decena de piezas trabajadas en diferentes formatos y técnicas. En tanto, deviene esencia de un proyecto integracionista UNIAC Sociedad Cultural José Martí. Pienso que el brínculo entre el sistema institucional en Cuba es de vital importancia. Yo pienso que hay que actualizar todo el sistema de trabajo, todas las estrategias que marcan de muchas maneras el funcionamiento de las mismas, sobre todo en estos tiempos donde aparecen nuevas plataformas, estamos viviendo una era digital. Esta evocación a nuestro infinito Martí es colofón en Granma de una intensa jornada homenaje a la que mucho aportó la vanguardia artística de este territorio suroriental. Es un trabajo que está bastante sostenido y sobre todas las cosas que hemos consolidado a partir del Salón Provincial de Artes Pláticas que hemos hecho, el cual lleva como un hombre, yo soy un hombre sincero. Con la curadoría voluntaria de Lilian Nispeña, la muestra podrá ser vista en sitios de internet oficiales de la UNIAC, la Dirección Provincial de Cultura y alrededor de un centenar de páginas de Facebook. Así honra la cultura nuestra al martí amante de la paz, el decoro, la justicia, la libertad y las artes. Aquel que sostuvo sin titubear. El pintar es una delicia de la fantasía, una ocupación noble, una protesta de la luz, un acto de rebelión de alma fina contra la existencia grotesca, bestial, insípida. En Gran Maya, Jacqueline Pérez y Susel Domínguez, Noticiero Cultural.